En días en que la diabetes mellitus constituye la novena causa de muerte a nivel mundial, se hace necesario el enfoque en la prevención y el mejoramiento del estilo de vida. Bajo esta máxima, personal cubano y venezolano realiza jornadas de salud integral en varios estados de Venezuela, con más de una decena de servicios. Lo que estamos haciendo el día de hoy es realizar una atención especial e integral que consta de las áreas de angiología, medicina general, medicina interna, nutrición y el control endocrino-metabólico, con la medición de los niveles de glicemia en sangre y por supuesto cardiovascular, tensión arterial y el control de la misma. En Venezuela es importante la lucha contra la diabetes mellitus porque es la sexta causa de muerte en Latinoamérica. Existen muchos estados que tienen mucha prevalencia de incidencia de diabetes mellitus como es Distrito Capital, por ejemplo, como lo es Zulia, Falcón, Aragua, Anzuate. De los 24 estados existen 10 en los que más prevalencia existe la diabetes mellitus. Las acciones comienzan con pesquisas para detectar en las comunidades pacientes diabéticos o ya diagnosticados en descompensación. Además de los servicios en sí, charlas preventivas, capacitaciones enfermos y familiares, componen las actividades de la jornada destinadas a elevar la calidad de vida del paciente que convive con esta enfermedad crónico-degenerativa. Es una enfermedad que poco a poco te va destruyendo tus órganos y tienes que tener un cuidado con todo. Yo por lo menos perdí mi vista como consecuencia de la diabetes también. Ya esta es la segunda vez que tengo problemas con pie diabético. La primera vez fue esta pierna. Gracias a Dios me han podido salvar. Cuando ya el paciente debuta a esta enfermedad, es una enfermedad depauperativa en la que va perdiendo su calidad de vida y el objetivo de todo es que el paciente gane en calidad de vida. O sea, que sea un paciente que aprenda a convivir con su enfermedad. Impulsar, educar y transmitir la importancia del diagnóstico y los cuidados que deben llevar las personas con diabetes para tener el control de la enfermedad, el disfrute de la vida y evitar sus complicaciones es el objetivo de cubanos, venezolanos y entes de la comunidad seguros de que un diagnóstico precoz mejore el pronóstico. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.